¡Qué hermoso día! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡Hola amigos! ¿Me extrañaron? ¡Wow! ¡Qué hermoso boceín! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Me gusta! ¡Esto es todo lo que necesito! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Azul! ¡Wow! ¡Violeta! ¡Me gusta! ¡Verde! ¡Qué huevo más grande! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Verde! ¡Wow! ¡Huevos coloridos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal!